Muchísimas gracias, gracias amigos. Voy a ofrecerles ahora una de las canciones que también ustedes nos han hecho favor de convertir en éxito recientemente. Es del maestro Rafael Pérez Botija, esta canción que se llama Desesperada. Vuelve, por favor, no como estés, como sea, que a nadie le importa, aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa tu pasado, vuélvetelo, pido, porque estoy desesperado. No me importa si eres otra, no me importa si eres otra, no me importa si eres otra. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ven y bien piedad de mí Vuelve Aunque vengas de Dios sabe dónde aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos Para ti es igual No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado No me importa si estás limpia, no me importa tu pasada Vuelve, te lo entro porque estoy desesperado Decidido aceptar algo que sea autoasado Ya lo crees que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ven y bien piedad de mí Desesperado Decidido aceptar lo que sea autoasado Ya lo crees que sin ti soy un hombre acabado Ya lo crees que sin ti soy un hombre acabado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ven y bien piedad de mí No te preocupes que sin ti soy un hombre acabado No te preocupes que sin ti soy un hombre acabado Gracias.